Este señor de la zona colonial asegura que no puede dejar abierta la puerta de su negocio ni un minuto por temor a la delincuencia. Situación similar viven otros ciudadanos consultados en diferentes barrios sobre su percepción de la seguridad ciudadana en el país. Por ese motivo, en algunos barrios de la capital, pequeños comerciantes tienen sus negocios protegidos para ahuyentar a posibles delincuentes. Es por eso, tengo que tener, porque yo tengo un tallercito ahí, tengo que estar en casa, vivir y estar en casa, güey. Los polituros hacen un buen trabajo realmente, pero de seguridad no hay ninguna. No puedo. Está viendo, hay mucho crío. Un caso impactante de delincuencia fue el de una dama agredida a machetazos en la zona universitaria para despojarla de sus pertenencias esta semana. Otra víctima fue un agente de investigaciones criminales de La Uniformada, que cayó a manos de delincuentes en el sector La Ciénaga. Lo propio le ocurrió a un capitán del ejército dominicano, quien perdió la vida cuando se resistió a un asalto en el sector Villamaría. No, entonces, eso está jodón. Eso está muy jodón. Hay que tener más precaución. Si yo ando en la calle y uno anda inseguro, porque es que hay demasiada delincuencia. Además de reclamar mayor vigilancia y patrullaje policial, los ciudadanos consideran que las autoridades deben crear mayores oportunidades para los jóvenes. Instituto, cancha, incentivado, dado incentivo, porque ellos no tienen incentivo. El incentivo de ellos es oír música y tomar droga. Pese a las situaciones que se han hecho virales y que las autoridades consideran aisladas, en las reuniones de seguimiento del Consejo de Seguridad Ciudadana, que encabeza el presidente de la República, Luis Abinader, el ministro Joel Santos ofrece estadísticas que sugieren una mejoría notable en comparación con años anteriores. Se nota un poco de mejoría, más control con los delincuentes, está un poco mejor la cosa, pero siempre hay su problemita. Dígame en qué país él vive o que le diga al pueblo en qué país él vive, que todos los días dice que bajó y le matan tres y cuatro y los militares lo están matando. El gobierno también asegura que la violencia doméstica o entre particulares es mucho mayor que los casos delictivos que se registran en el país. Wilkin de la Cruz, Noticias S&N.